Desde la llegada de este programa a la dirección, pudimos ver algunas dificultades en cuanto a lo que se refiere a la cobertura del programa e implementamos una serie de estrategias para mejorarla y la verdad que los datos son sorprendentes y estamos muy felices por eso. Este programa de prevención de cáncer cervicuterino tiene como estrategia la búsqueda de mujeres de 30 años o más a través de un test, que es el test de VPH. Que busca un virus, que es el virus de VPH, que es el 99% de las causas de cáncer cervicuterino. La implementación del test de VPH viene hace 3 años en la provincia. Y este último año hemos tenido una estrategia que nos ha resultado sumamente satisfactoria, que es la implementación de la modalidad autótoma. Donde la mujer se puede realizar ella misma en su domicilio el test sin la necesidad de un tercero. Esto es una barrera muy importante cuando aparece el tercero, los tetros, ginecólogos, que es el que tiene que tomar la muestra. Y bueno, afortunadamente estamos logrando vencer esas barreras y sobre todo en el interior de la provincia, que es uno de los lugares más difíciles que por cuestiones culturales o geográficas, nuestras mujeres no acceden a la prevención de cáncer cervicuterino. Este programa de alguna manera tiene un lineamiento por las autoridades nacionales, que es el Instituto Nacional del Cáncer, a través del Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicuterino. Es por eso que hoy nos acompañan desde el Instituto la doctora Rosa Laugui, que es la coordinadora técnica del programa, y la licenciada María Lozete, que es la encargada de la provincia de Catamarca. Así que bueno, sin más, agradecer al señor ministro, como siempre, por todo el apoyo y la confianza que ha depositado la dirección del cáncer. Y le cedo la palabra a la doctora Laugui para que ella le comente cuáles son los resultados que estamos teniendo en la provincia.